Vamos a seguir con los comentarios para este martes, el turno del profesor Manuel Cruz. Señores, gracias a ustedes y gracias a toda la gente que nos brinda el privilegio de contar con su sintonía, ¿verdad? Ahora, miren, el día de ayer expresé por mi Twitter una queja pública al honorable señor presidente de la República que ha generado mucha controversia. Ni siquiera me referí al funcionario porque entiendo que no es un tema de funcionario, es un tema de funciones. Son dos cosas muy diferentes. Y yo hablaba de un caso de una señora a la cual ni siquiera tuve el privilegio de conocer, ni siquiera sé cómo se llama esa señora para que usted tenga una idea. Porque no me importa, o sea, lo menos importante es el nombre de alguien a la hora de uno ayudarlo. La idea es poder contribuir. Y yo hablaba de que duré un mes, señores, casi un mes, tratando de contactar a esa persona. Hace como casi 15 días que pude hablar con él directamente y esperando la resolución de una simple ayuda, una cosa que usted iba a su oficina, la filmaba una autorización y ya. Con eso se resolvía el caso. Y operaban a esa mujer de emergencia y probablemente pudiese haber estado viva. Nadie sabe. O que ya se hubiese muerto como quiera porque eso solo lo decide Dios. Pero independientemente de si se iba a morir o no, aquí lo importante es la impotencia que tengo, lo molesto que estoy y lo consternado que estoy por la insensibilidad que han mostrado algunos funcionarios. Gente que no entiende cuál es su rol, que no lo siente. Eso es lo que me incomoda. Miren, yo quiero decir lo siguiente. A mí me escriben a diario, señores, personas que yo ni conozco y que no me importa conocerlo ni siquiera, que no me interesa. Y esas personas me escriben a diario para presentarme problemas que ellos tienen. de salud, laboral, económico, de diferentes formas. Y esa gente no tiene idea siquiera de lo honrado que yo me siento cuando una persona me escribe a mí para plantearme la posibilidad de que yo le ayude con algún problema que ellos tienen. Para mí eso es un privilegio que la gente haga eso. Y el dueño de esta emisora, don Antonio Espallá, no tiene ni siquiera idea remota de lo que significa para mí y para nosotros, en términos personal, la oportunidad que él nos ha brindado aquí con este programa de Yompeame y con estos medios para nosotros poder ayudar personas. Para mí eso es una cosa que no tiene precio, que alguien ponga su medio que el fin es es otro para poder ayudar a infelices. Eso es una cosa que a mí me hace sentir sumamente honrado, señores, por varias razones. Primero porque yo creo en eso, como ser humano creo en ayudar a los otros. Lo he dicho, el que olvida su origen es un criminal para mí. Y yo vengo de ahí, yo tengo ese compromiso de poder utilizar mi voz y los canales que yo tengo para poder ayudar a la gente. Segundo, yo estoy obligado a hacer eso porque me he cansado de decir que estoy aquí vivo porque un ciudadano que no sé ni siquiera quién es me salvó la vida en un accidente que tuve y no he podido ni siquiera agradecerle a esa persona. Entonces yo estoy obligado a ayudar a otros para poder pagar lo que se hizo por mí. Y tercero, yo estoy convencido, convencido, señores, y puedo dar aquí miles testimonios de eso, de que cada vez que ayudo a una persona a resolverle un problema, ya sea a título personal o utilizando estos medios o cualquier canal, Dios me ayuda a mí por otra vía. Yo estoy convencido de eso y por eso lo hago con amor, porque sé que voy a recibir algún tipo de gratificación. Siempre he dicho que el que le, que el que ayuda a los pobres le está prestando a Dios. Creo en eso. Y por último, hago esas cosas, señores, miren, porque para hacer eso, para poder hacer eso, hay que estar bendecido por Dios. Yo creo que eso es un don que Dios le da a las personas y Dios no le entrega eso a todo el mundo. Y si Dios nos ha dado la oportunidad, a mí que tengo 19 años ayudando personas, 19 y cada día hago eso con más amor. Entonces yo pienso que eso es un privilegio que Dios le ha brindado a uno, a mí sobre todo. Dios me ha brindado probablemente los dos más grandes privilegios que puede tener un ser humano. Coger a un boqueroso de limpiar zapatos en Villaconsuelo y de conchar en Guachupita y Gualei y luego andule y convertir a esa persona. Primero, brindarle la oportunidad de formar jóvenes en la universidad para poder impactar en sus vidas. Eso es un privilegio que me enorgullece. Y después de eso, entonces, convertirme en lo poco o mucho que soy para poder ayudar a personas, a salvar su vida, a contribuirle con sus problemas. Miren, eso no hay forma de que ningún ser humano pueda superar esas bendiciones de Dios. Yo me siento así. Entonces, por eso me incomodo tanto. Por eso, miren, aquí, señores, yo traje un caso que ni siquiera lo hice público. Me llamó un querido amigo para ayudarle a salvar la vida a una señora. Y yo inmediatamente empecé a hacer gestiones para conversar con ese funcionario que ni siquiera voy a mencionar su nombre porque no es para hacer... Yo no creo en la comunicación para hacer daño. No, claro que no. Yo no creo en eso porque además de eso, ¿para qué vale la pena mencionar su nombre si ya la mujer no está? ¿Para qué? Entonces, empecé a hacer la diligencia de eso. Creo que nuestra productora habló hasta con el doctor Nieves para que nos ayudara. Oigan, y hace casi 15 días ya yo cansado de dar vuelta que conseguí el número de él y yo personalmente le escribí a él y no me identifiqué solamente de mi nombre. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque yo entiendo que no creo en eso. O sea, entiendo que con solamente la condición de ciudadano, de humano, usted tiene que activarse para ayudar a alguien. No hay que estar diciendo que yo soy fulano de tal ni nada, ni poder mediático. Juan Pérez escribió más nada. Y segundo, hay muchos que creen que cuando un comunicador le pide una cita la gente cree que va a pedir publicidad y conmigo esa chelcha no. Nadie me puede venir con ese tema a mí que no he ido a oficinas de nadie a pedir nada nunca. Por esa razón, simplemente dije, hay un caso de una señora, a ver si usted no puede ayudar. Pues señores, le dije inclusive que iba a visitarlo con un amigo. Escuchen bien, ese amigo con el que le iba a visitar es hasta alcalde, de los alcaldes más importantes de este país. Para que usted sencillamente me mandó su número de su asistente y cuando le escribí a la prepotente de su asistente, simplemente me dijo, primero me preguntó de qué se trataba la visita y cuando le dije que era para ayudar a una señora de emergencia, entonces me dijo, el doctor no tiene ahora mismo disponibilidad, está muy ocupado. Y yo le dije, para salvarle la vida a una señora, no puede dedicar unos 10 minutos para explicarle el caso, mande los papeles, no se preocupe, nosotros le avisamos. Pues le mandé los papeles, le volví a escribir al funcionario, le dije, mire, su asistente me dijo tal cosa y es un caso de emergencia. Repito, a una señora que yo ni la conocí siquiera, ni me importa esa vaina, no me interesa conocer a nadie para ayudarlo con que sea pobre y que me necesiten, ya con eso yo tengo. Señores, pues para no cansarle el cuento, me dijo, dígale a la persona, al alcalde que me llame. El alcalde le llamó tres veces, no cogió el teléfono. Después de eso se comunicaron, ah, vamos a ver qué hacemos con ese caso. Pues ayer me informó Jessy, contentísima, ayer, casi un mes después que habían aprobado el caso. Y yo feliz, señores, cuando llamo al señor, al esposo de la señora para darle la noticia, y digo, hermano, le tengo una buena noticia, ¿cómo está usted? Me dice, estoy destruido. Digo, no se preocupe que le tengo una excelente noticia. Me dice, no hay noticia que usted me dé que me pueda cambiar el ánimo. Acabo de enterrar a mi esposa. Me mató ese señor, a mí yo me tuve que parar, yo iba manejando y tuve que pararme, señores. Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible? Y vuelvo y repito, no es culpa del funcionario, no lo es. Claro que no, sería un exabruto mío decir que se murió por eso. Ahora, fue un ser humano, señor, un ser humano que pagaba impuestos y que su esposo paga impuestos y que con los impuestos de ellos y con los de nosotros es que pagan su salario, maestro, donde usted está sentado, es que pagan los privilegios que usted tiene por ser funcionario y usted no iba a perder nada con recibir, no solamente poner una firma ahí, aprobado ese tema y probablemente el señor hubiese podido durar quizá un par de años más viva o que ya se muere, la operación no importa, pero la negligencia, la indiferencia, la indolencia, por eso hablaba Elvin ahorita y todos me han escuchado opinar en contra de los malditos popis porque no tienen visión sociológica, porque no han sufrido nunca en su vida de una gastritis por la falta de alimento, no entienden eso, no entienden el dolor de un pobre porque no han pasado por ahí nunca ni lo van a entender, coño y me duele esa maldita vaina a mí, me duele esa vaina, me incomoda, me incomoda y mire y yo no voy a mencionar su nombre por lo que voy a mandar este video y atrévase, oiga lo que le estoy diciendo, atrévase a desmentirme a mí, atrévase, que voy a coger todos los whatsapps que tengo aquí de la conversación y los voy a publicar en mis redes, atrévase a decir que es mentira lo que estoy diciendo, atrévase, oye, es una cosa inhumana y ustedes han visto cómo anda el presidente trabajando y cómo anda la primera dama, gente sensible, pero ¿y por qué ustedes no hacen lo mismo? ¿por qué no ayudar a un infeliz? No importa si es un desgranado con que usted lo reciba y lo trate como la gente, ya usted está cumpliendo porque esa es su función y hay que ser hijo de, y hay que ser, ah, si yo hubiese llamado, si yo escribo y digo, fulano de tales que trabaja en rumbo, ahí me reciben de una vez solamente para que yo no le dé un leñazo, ahí sí me reciben de una vez, como hacen muchos, que desde que uno le dé un fundazo no llaman a uno y que va a beber café, café del diablo yo quiero, ¿eh? lo que necesito es que atiendan a los pobres, la gente, cuando uno hace una denuncia, no ve como estoy aquí todos los días diciendo que le deben su cuarto, ¿eh? en Industria y Comercio, en INAIPI, en la ONSA, y nadie le hace caso a uno, pero si vengo aquí le miento a la madre, le digo de todo, ahí sí, ahí sí, y de una vez que tenga una campaña en contra de ustedes, ¿qué campaña de qué? ¿quiénes son ustedes para hacerle campaña? Porque ustedes van a salir igual como andan los peleaditas hoy, dando lástima para que uno los salude y no quiero saludar a ninguno, así van a salir ustedes mañana, cumplan con sus roles, lo único, lo único que se les está pidiendo a ustedes es que ayuden a los pobres, más nada, me duele esa vaina, de verdad, que tengo un gran dolor con eso, lo tengo, porque esa señora si pudo haber muerto iba a morir porque Dios es que sabe, pero pudo haber muerto por lo menos viendo que se le estaba ayudando, viendo que se le recibió, porque no se estaba pidiendo nada, ni siquiera un anuncio, era que le ayudaran simplemente, por eso, por eso es que yo estoy opuesto, señores, mire, y voy a seguir opuesto hasta que me quede un aliento a mí, un chin de sangre en mi cuerpo en contra de esa maldita vaina que se llama 8701, porque si esa vaina sirviera, si ese maldito robo sirviera, esa desgracia, esa inominia, no tiene uno que andar pidiendo, perdiendo su dignidad para que ayuden a un infeliz, porque no soporto la idea de que un individuo se haga rico y vive en aire acondicionado con el sudor de un trabajador, y no soporto la idea de que usted se haga rico sobre la base de un cáncer de alguien y se lo va a hacer de una cosa de alguien, ahí tengo otra vez ahora, que me mandaron anoche, una persona con un pie diabético que no se puede ni mostrar la foto para que yo pida otra vez para ayudar ese infeliz, que no sé ni siquiera quién es y lo voy a hacer, y si yo no tengo nada y quiero ayudar a gente, ¿por qué ustedes no pueden si ustedes tienen hasta un presupuesto para eso? ¿Eh? Por eso lo he dicho y vuelvo y lo repito, miren, malditos mil veces los que se pusieron de acuerdo para meterle esa maldita ley a este país, políticos y empresarios, malditos mil veces, y yo espero que algún día antes que yo me muera venga el diablo en persona y se lo lleve a ustedes, ¿oyeron? Malditos.